Seguimos con más aquí en el Heraldo Televisión e iniciamos con Ruta 2024 USA. El candidato republicano Donald Trump descartó participar en otro debate frente a la demócrata Kamala Harris. El expresidente aseguró que ya no es necesario porque claramente él ganó ante su contrincante en este primer debate. Esto a pesar de que al menos tres encuestas le dieron la victoria a Kamala Harris. Por este motivo la candidata demócrata insistió en participar en otro debate en contra del republicano Donald Trump. La actual vicepresidenta de los Estados Unidos expresó que se lo deben a la ciudadanía. Por otra parte Kamala Harris rememoró varios momentos del encuentro que tuvo con su rival y se burló de Trump por haber dicho que tiene un concepto de plan para la sanidad pública. ¡Gracias!